Este es Donald de Richard Caminando Vamos a ver Vamos a seguir caminando A ver a donde Allí vamos A pasear las donas a Richard Por el aeropuerto de Houston Estamos acá Vamos a ver Hasta Hace las 11 de la noche Está vacío Como pueden ver Está todo vacío Acá Para no cansarnos caminando Ahí están todavía las donas No se han caído